Y como todos los días, permítame terminar este programa con esto, última palabra. Lo que estamos viendo hoy es en definitiva lo mejor y lo peor de una república bananera. Es una república bananera principalmente por los políticos que tenemos. Unos políticos que para la lente de algunos han hecho todo lo posible para quedarse en el poder y para la lente de otros han hecho todo lo posible para embarrar a un posible candidato que tiene todas las de ganar. Eso es lo que piensan los republicanos, eso es lo que piensan los demócratas. Ese es el discurso político de este país, que se asemeja a cualquier discurso político que vemos en América Latina, que vemos en México, del cual tanto nos quejamos, que vimos en Cuba, del cual tanto nos quejamos, que vimos en Venezuela, del cual tanto nos quejamos, que vemos en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Es lo peor de las repúblicas bananeras. Pero quiero dejarlo con este pensamiento positivo porque hay algo muy grande que tiene este país y es el valor de las instituciones. El hecho de que Donald Trump esté acá a tan solo unas cuadras, defendiéndose, y empiece un proceso jurídico para defenderse y demostrar, según él, que es inocente, también es una demostración de que existen las instituciones. Hay probabilidades de que resulte culpable, pero también hay probabilidades y muy grandes de que resulte inocente. Y eso solamente se da en una nación como esta, donde hay instituciones, donde incluso el personaje más alto en el poder, como un expresidente, que además va a ser candidato, se va a enfrentar a un jurado de civiles, que probablemente, obviamente, sea aquí en la ciudad de Washington, pero va a ser un juicio y va a ser un juicio que todos esperamos sea justo y que seguramente vamos a ver acá. En definitiva, un país partido en la mitad, un partido políticamente dividido, pero que tenemos que empezar todos, todos los días, por lo menos hacer el ejercicio que hacemos acá, que es el de escucharnos. Soy Luis Carlos Vélez, muchas gracias por acompañarnos acá en Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted. Línea de Fuego,